Quisiera que redobláramos el esfuerzo juntos en capturar todas las oportunidades que nos brinda el T-MEC. Para hacer esto, tenemos que crear las condiciones necesarias para traer la inversión a nuestro Estado y a nuestro país. Hay que aprovechar la situación de tensión política entre China y Estados Unidos, que nos posiciona de una manera única para capitalizar esta oportunidad. Sin embargo, para poder lograrlo, repito, necesitamos crear las condiciones necesarias para conseguir y obtener la confianza de los inversionistas que nos permitan traer esa inversión al Estado y al país.